Hoy en sus manos está un documento muy importante, es el proyecto de acuerdo por el cual se adopta el plan de desarrollo 2024-2027 Arauca Próspera y Segura. Como bien lo anotaba el día martes en las horas de la tarde cuando el señor alcalde radicó en esta honorable corporación el documento, es un documento que no nació en un escritorio, de personas extrañas al territorio. Nació de la voluntad que el 29 de octubre del 2023, 18 mil 908 araucanos le dijeron a un proyecto, a una propuesta, a un programa de gobierno, eso es lo que queremos para nuestro municipio. Ese desarrollo que fue plasmado en unas líneas muy importantes que hoy se está haciendo realidad con este documento que tienen ustedes para su estudio y aprobación. Desde luego, desde luego que hay que agradecer inmensamente y reconocer a todos y cada uno de los miembros de esta honorable corporación la participación activa que tuvieron durante todos estos tres meses, cuatro meses para finalmente obtener este documento en la participación que tuvimos en las cinco comunas y en los cinco corregimientos del municipio de Arauca, donde hicimos presencia a todo el gabinete municipal con las comunidades, con los líderes, con los ediles, con los presidentes de las juntas de acción comunal, con la comunidad en general, pero lo más importante, con la presencia de ustedes, queridos concejales, que atendieron la invitación y entendieron que una de las labores iniciales y el punto de partida para que este gobierno, que nació el primero de enero del 2024, llegue a buen puerto. Entonces, la idea de nosotros, de todo el gabinete y las instrucciones que el señor alcalde nos ha dado es que extendamos toda la fuerza, toda la voluntad, todo el acompañamiento para que finalmente este documento, antes de finalizar el mes de mayo, sea una realidad para el municipio de Arauca. Entendemos y conocemos que cada uno de ustedes harán los análisis propios que correspondan, señora presidenta, seguramente habrán algunas recomendaciones, algunas sugerencias. El doctor Luis Rojas, nuestro secretario de Planeación, estará atento a asumir aquellas recomendaciones, a verificar en qué se puedan modificar, adicionar o complementar. Nuestra secretaría de Hacienda, la doctora Vanessa, también estará atenta. Ustedes entienden que todo esto se nutre con una fuente de recursos que están en las normas establecidas y que tenemos que darle cumplimiento a esos porcentajes y a esos estándares. Hacienda, la doctora Vanessa, 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 la doctora Vanessa. Gracias.